Durante esa semana los agentes locales controlarán furgonetas y todo tipo de camiones, independientemente del país en el que estén matriculados, incidiendo la vigilancia y control en aspectos tales como la velocidad a la que circulan, las horas de conducción y descanso, el tacógrafo, el exceso de peso, los defectos técnicos del vehículo o la seguridad de la carga transportada, entre otros. El desarrollo de esta campaña obedece a que la Dirección General de Tráfico ha detectado que este colectivo específico se ha convertido en protagonista de una serie de riesgos, por lo que a través de la prevención se busca reducir la siniestralidad, así como lograr una mayor concienciación tanto de conductores como de cargadores y empresas transportistas. Conducir una furgoneta no es igual que conducir un turismo. El comportamiento dinámico es diferente, sobre todo cuando va cargada y que además la correcta sujeción de la carga es fundamental, ya que cualquier desplazamiento de la carga cambia el comportamiento dinámico del vehículo por desplazamiento del centro de gravedad.